Cuando Carlos Fuentes obtuvo la beca del Centro Mexicano de Escritores de 1956 a 1957, tenía apenas 28 años, pero ya había publicado un libro de cuentos, Los Días Enmascarados, y tenía muy claro el proyecto de su novela, La Región Más Transparente del Aire, que publicó en 1958 con el título más breve, La Región Más Transparente. Georgina García Gutiérrez Vélez, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas y la más importante estudiosa de la obra de Carlos Fuentes, asegura que en la época del Centro Mexicano de Escritores, Fuentes poseía un gran talento. Él vivió como quiso, triunfó y su obra seguirá triunfando, porque seguirá viva mientras haya algún lector. Es un autor que empezó a escribir muy joven, a triunfar muy joven, a ser el gran maestro muy joven, sigue vigente. Y va a seguir vigente, porque no hay en este momento algo que de pronto diga por qué no leer a Carlos Fuentes. A un año de su muerte, ocurrida el 15 de mayo del 2012, revisamos su paso como becario en el Centro Mexicano de Escritores y damos cuenta de su archivo personal que se localiza en una bóveda especial en la biblioteca de la Universidad de Princeton, que fue vendida por el autor de Terra Nostra, Aura, la muerte de Artemio Cruz en 1995, y que contiene sus 125 metros de documentos personales de entre 1940 y 1990. Un legado que Fuentes dejó para México y para todo el mundo, y que ahí tiene muchas preguntas que su propia literatura nos responde. Entonces, cuando yo tenga algunas ya muy bien formuladas, iré a los archivos de Princeton. Carlos Fuentes recibirá un homenaje a un año de su muerte el próximo 19 de mayo en el Palacio de las Bellas Artes, donde habrá una mesa redonda en la que participarán el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, y los escritores Héctor Aguilar Camín, Gonzalo Celorio, Hernán Lara Zavala, Federico Reyes Heroles, Vicente Quirarte, y una exposición fotográfica que permanecerá abierta al público cerca de dos meses. Janet Aguilar y Christopher Rogel Blanquet, El Universal Televisión.